Lesiones culinarias navideñas aún no se acaban en el primer mes del año, pues este 6 de enero se degusta de la famosa rosca de reyes. Familias enteras disfrutan de este postre que en las panaderías de Guayaquil se venden a diferentes precios. Abarrotadas de roscas de reyes, así lucen las panaderías y es que este dulce que recuerda la visita de los tres reyes magos al niño Jesús que había nacido en Belén es el más solicitado en estas fechas. A partir de la semana que pasó se está vendiendo bastante, tenemos dos tamaños de rosca, dos tipos de rosca, la que está rellena de manjar y la que está rellena de chocolate. Este delicioso manjar que en nuestro país data desde 1960 con la llegada de familias españolas ha sabido mantenerse ya como una tradición en los ecuatorianos para ser degustado cada 6 de enero. ¿Cuántas llevan? Dos. Para toda la familia. Bueno, sí, para compartir, porque trae bendiciones y compartir en familia es algo hermoso. Tanto en las panaderías como pastelerías de Guayaquil se los encuentra de diferentes precios, incluso de un dólar 95. Esta es la grande que le sale a 7 dólares con 50 centavos, él le alcanza como para unas 8 porciones, de 8 a 10 porciones. Tengo la pequeña que le sale a 5 dólares con 70 y le alcanza como para unas 4 o 5 porciones. ¿Pero cómo está elaborado este exquisito dulce? Bueno, el decorado tiene como usted puede ver higos, frutas confitadas, por ejemplo tiene manjar. Para mí lo más agradable es que tiene crema pastelera. Eso hace un sabor a lo que hace la rosca muy diferente. Aparte del manjar, es una buena combinación. Al finalizar este día las grandes panaderías esperan haber sobrepasado la venta del año pasado, que fue de 20.000 roscas. Marta Navarrete, Telerama Noticias.